Si la Trinidad no existe, si no hay una pluralidad de personas en la Deidad, por favor responde a estas preguntas. ¿Por qué el título más usado en la Escritura para referirse a Dios es Elohim? ¿Una palabra en plural? ¿Por qué la palabra para Señor es Adonai? Una palabra en plural que significa mis señores. ¿Por qué Dios dijo hagamos al hombre en Génesis 1.26 usando un verbo en plural? ¿Por qué Dios dijo a nuestra imagen y a nuestra semejanza en Génesis 1.26 usando sufijos pronominales en plural? ¿Por qué Dios dice en Génesis 3.22 que el hombre es como uno de nosotros? ¿Por qué Dios dice en Isaías 6.8 a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Por qué en Génesis 11.7 Dios vuelve a usar verbos en plural cuando dice, descendamos y confundamos su lengua? ¿Por qué Josué dijo al pueblo que él es dioses santos? En Josué 24.19 usando un adjetivo en plural. ¿Por qué en Génesis 35.7 leemos que en Betel se manifestaron los dioses a Jacob? ¿Por qué leemos en Proverbios 9.10 que el conocimiento de los santos es entendimiento? ¿Por qué David afirma en el Salmo 58.11 que ciertamente hay dioses que juzgan la tierra? ¿Por qué en Ecclesiastes 12.1 leemos acuérdate de tus creadores? ¿Por qué en el Salmo 149.2 leemos alegre sea Israel en sus hacedores? ¿Por qué en Isaías 54.5 leemos tus maridos son tus hacedores? ¿Por qué en Jeremías 10.10 leemos él es dioses vivos? ¿Por qué en Jeremías 30.5 Dios mismo afirma hemos oído voz de temor? ¿Por qué en Daniel 7.18 leemos recibirán el reino los santos de los altísimos? ¿Por qué Dios en Jeremías 17.12 habla del santuario diciendo nuestro santuario pero no dice mi santuario? ¿Por qué en Malaquías 1.6 leemos si yo soy señores? ¿Dónde está mi temor? Utilizando la palabra plural Adonín. ¿Cómo es posible que Yahvé pueda hacer algo de parte de Yahvé? ¿Cómo podemos leer en Génesis 19.24? ¿Cómo es posible que Yahvé pueda enviar a Yahvé? ¿Cómo podemos leer en Zacarías 2.11? ¿Cómo es posible que Yahvé reciba un mensaje de Yahvé? ¿Cómo leemos en Abdias 1.1? ¿Cómo es posible que Dios pueda ungir a Dios? ¿Cómo leemos en el Salmo 45.6 y 7 y Hebreos 1.8 y 9? ¿Por qué Jesús utilizó el plural cuando afirmó en Juan 3.11 lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio? Si Dios afirma que Él es el Señor de señores en Deuteronomio 10.17 y Jesús dijo en Apocalipsis 17.14 que Él es el Señor de señores, ¿cuántos señores de señores hay? Si Dios es nuestro juez? Según el Salmo 7.11 e Isaías 33.22 y Jesús es juez según Hechos 10.42 y 2 Timoteo 4.1 ¿Cuántos jueces tenemos? Si Dios es el único Salvador según Isaías 43.11.45.21 y Oseas 13.4 y en Mateo 1.21 Lucas 2.11 Juan 4.42 Tito 1.3 y 4 y en 2 Pedro 1.1 ¿Podemos leer que Jesús es el Salvador? ¿Cuántos salvadores hay? Si Dios es el Redentor como leemos en Isaías 41.14 43.14 44.6 47.4 48.17 54.8 y Jesús es el que nos ha redimido según Tito 2.14 Gáratas 3.13 Gáratas 4.5 Efesios 1.7 Hebreos 9.12 Apocalipsis 5.9 ¿Cuántos Redentores tenemos? Si Dios es el Creador según Isaías 45.12 y Jesús es el Creador según Hebreos 1.8.10 Juan 1.3-10 y Colosenses 1.16 ¿Cuántos Creadores tenemos? Si Dios afirma ser el primero y el último en Isaías 44.6 y Jesús afirma ser el primero y el último en Apocalipsis 1.11 y 17 ¿Cuántos primeros y últimos hay? Si Dios es nuestro Pastor según el Salmo 23.1 y Jesús es el Buen Pastor según sus propias palabras en Juan 10.10 ¿Cuántos pastores tenemos? Si Dios le dijo a Abraham que él era el Todopoderoso y en Apocalipsis 1.8 Jesús afirma que él es el Todopoderoso ¿Cuántos Todopoderosos hay? Si Dios es la Piedra de Tropiezo según leemos en Isaías 8.13 y 14 y en 1 Pedro 2.7 y 8 leemos que la Piedra de Tropiezo es Jesús ¿Cuántas Piedras de Tropiezo hay? Si Dios es la única roca según Deuteronomio 32.4 según Edel Samuel 22.32 y el Salmo 18.31 y Jesús es la roca según Mateo 16.18 1 Corintios 10.4 ¿Cuántas rocas hay? Si Dios es el Rey de Israel según Isaías 44.6 y Jesús es el Rey de Israel según Mateo 2.2 y Juan 1.49 ¿Cuántos reyes hay en Israel? Si Dios es nuestro marido según Isaías 54.5 y Oseas 2.16 y Jesús también es nuestro marido según Mateo 2.19 y 29 2 Corintios 11.2 y Apocalipsis 21.9 ¿Cuántos maridos tenemos? Si Pablo era siervo de Dios según Tito 1.1 y era siervo de Jesucristo según Romanos 1.1 ¿A cuántos señores servía Pablo? Si solamente Dios es bueno como Jesús mismo afirmó en Marcos 10.18 entonces es Jesús bueno. ¿Cuándo traspasaron a Yahvé según leemos en Zacarías 12.10? ¿Cuándo vendieron a Yahvé por 30 piezas de plata como nos dice Zacarías 11.12 y 13? ¿Por qué en el Shema encontramos que Dios es Ejad una unidad compuesta? Pero no usa la palabra Yahid una unidad absoluta. Si Jesús es Dios como podemos ver en Mateo 1.23 Juan 1.1 Juan 20.28 Romanos 9.5 Tito 2.13 Hebreos 1.8 Segunda de Pedro 1.1 1 Juan 5.20 Entonces ¿Cuántos dioses hay? 2.estas que a Dios es Lombro de Pedro 2.35 Encontré realizar la closed Avenida 2.16 2.16 2.16 2.16 1.16 2.16 3.16 Gracias por ver el video.